El Rey del Timber El Rey del Timber El Rey del Timber El Rey del Timber Mira como dice mamita linda El Rey Es él Repicando por aquí Y tumbando por allá El Rey Es Tito Puente y Charles Soy el Rey del Timber Para mi Venezuela querida Los voy a saludar Soy el Rey del Timber Para Suiza, Suiza, Suiza Baila el Rey del Timber Para mi nada ganas Soy el Rey del Timber Ahora viala el Rey del Timber El Rey del Timber ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! Soy el rey del timbal Soy el rey del timbal Ahora viene la lección de Charlempeña de Tuve Soy el rey del timbal 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 ¡Gracias! ¡Gracias!